Os voy a enseñar una canción que he visto en TikTok Yo quiero woo, yo quiero woo Yo quiero woo, chica waka chica waka chica woo Oh yeah, otra vez Pero esta vez Pero esta vez en Inglés Oh yeah Otra vez Pero esta vez en Now capitano SpaguetiichEs Aberto Chicawaka chikawaka-chikawaka-chikawaka-chikaw success Otra Vez Pero esta vez En Beben Yo que es Luwu Yo que es Luwu Yo que es Luwu Chikawaka chikawaka-chikawaka-chikawaka-chikawaka-chikawaka-chikawaka O ya Otra vez Pero en bebé tendría que ser Gu, 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 gu.